A cinco días de las elecciones, cerramos este ciclo de entrevistas con los candidatos presidenciales. Hoy estamos en el estudio con la senadora abanderada de la democracia cristiana, Carolina Goych. ¿Cómo está? Buen día. Muy buenos días, Verónica, Sergio, a todos los amigos y amigas de Radio Cooperativa. Senadora, en la eventualidad de que usted fuera presidenta de la República, ¿cuáles serían las tres medidas que usted tomaría en forma inmediata? Presentería el proyecto de ley nacional de cáncer, el primero. Segundo, establecería que son los intendentes los que nombran a los Ceremi y no los ministros para dar una señal respecto de descentralización y la instalación de unidades anticorrupción en cada uno de los servicios. Tres primeras medidas. Ahora, cuando usted habla del proyecto nacional del cáncer, ¿cuál es la motivación, digamos, para un proyecto de esta naturaleza? ¿Es una cuestión de carácter personal? ¿Tiene que ver con la realidad sanitaria del país? Es la realidad sanitaria del país. El cáncer ya, en varias regiones, es la primera causa de muerte. Y a mí me parte el alma, me parte el alma. Mira, el otro día fue en Rancagua, haciendo un puerta a puerta, y nos encontramos con la hija de una señora que estaba con un cáncer terminal, entonces me decía que el medicamento que le daban para el dolor tenía que partirlo en cuatro para hacerlo rendir. Y uno dice, es una etapa tan dura, tan difícil. ¿Cómo no garantizamos la atención a todo el mundo? O uno sabe, esto no solo por experiencia propia, que el poder diagnosticar a tiempo el cáncer es clave. Y uno ve como mucha gente deambula por meses para tener su diagnóstico, y son los meses preciosos que podían haber permitido que un tratamiento sea exitoso. Entonces, por eso tenemos listo ya el proyecto, tenemos además dimensionado dónde van a estar nuestros centros oncológicos a lo largo del país. Acuérdate que nosotros hicimos la bajada regional de los programas, entonces ahí tenemos un centro oncológico, tenemos hogares clínicos para el buen morir, repartidos a lo largo del país, y dentro de los consultorios queremos instalar un programa de cáncer que genere las capacidades para detectar los primeros síntomas, y sobre todo trabajar en la detección precoz y en los aspectos preventivos. Y con más impuestos se financia eso, ¿no? Mira, tenemos dimensionado y lo tenemos calculado dentro del presupuesto de nuestro programa, que hicimos en base a las holguras presupuestarias que estimamos, con un muy buen equipo económico, incluido Alejandro Mico, que tiene la información bastante fresquita. El ex subsecretario de Hacienda. Exactamente. Y contemplando la estimación de crecimiento que tenemos, que nos da del orden de 7.500 millones de dólares al margen de 10.000, y eso está presupuestado dentro de nuestro programa, incluido la Ley Nacional de Cáncer. Senadora, ¿y cómo seguir avanzando en estas prestaciones de salud si las que ya están comprometidas tienen problemas? ¿Tenemos cuánto? ¿Dos millones de personas se dicen listas de espera? ¿Auge? ¿No auge? ¿Sabes, Verónica? Yo creo que en salud buena parte del desafío es de gestión, no necesariamente de más recursos. O sea, ¿se han hecho mal las cosas en los últimos años en materia de salud? Hay un tema en este y en el anterior, o sea, hay un tema estructural que nosotros tenemos que abordar. Y no es casual que la principal reforma, si podemos nombrarla así, que yo espero hacer en mi gobierno, es la de salud. Y eso es desde las atenciones, prestaciones subvaloradas, en el caso de FONASA, el sistema público que hacen que genere deuda y deuda, o situaciones como las que vimos, de muertes de personas en lista de espera que no debieron darse. Y ahí sabemos hoy día que hay cuatro diagnósticos que son los que tienen mayor probabilidad de muerte, y esos tienen que tener una derivación automática. El primero, cáncer. Segundo, tiene que ver con enfermedades al hígado, enfermedades cardiovasculares y los intentos de suicidio en las más jóvenes. Entonces, frente a esos cuatro diagnósticos, no puede haber espera. Si hay un intento de suicidio, esa persona tiene que tener la atención de un psiquiatra y de un equipo de psicólogos inmediatos, porque sabemos que corre riesgos de vida. Pero si tampoco hay especialistas, pues, senadora. Bueno, en eso, en eso, en eso, bueno, segunda ley que planteamos y propuesta en materia de salud es la de salud mental. Si en nuestro país la salud mental no existe, entonces lo que queremos hacer es elevarla de alguna manera al mismo rango que la salud física, por decirlo así, porque hoy día nuestros problemas son justamente de salud mental. Ahora, senadora, estas iniciativas que usted plantea seguramente son valoradas por la ciudadanía, pero la pregunta es, dentro del gobierno de los ministros demócratas cristianos, usted nota que ha habido una falta de apoyo explícito, por ejemplo, del ministro del Interior, Mario Fernández, a su candidatura, ¿cómo ha ocurrido con nuestro secretario de Estado? A mi candidatura, cambiamos de tema, ya no es salud. Vamos a la política. Yo estaba pensando porque, claro, la ley nacional de cáncer la presentamos hace varios años y me ha apoyado Jaime Barros, pero lamentablemente no hemos conseguido respaldo del Ejecutivo para que se tramite, a pesar de que está la firma de todos los parlamentarios, de gobierno y oposición transversal. Ahora, en términos del respaldo del gobierno, yo he tenido el respaldo como corresponde, además, como ciudadanos, han participado en mis actos de campaña, muchos ministros, yo entiendo que el ministro del Interior tiene que tener más cuidado por el rol, justamente ayer lo comentábamos, como mucha gente, además, piensa que todavía es Interior quien es responsable del proceso electoral, no el CERVEL, y yo en eso respeto, además, su actuación, pero el resto de los ministros han estado trabajando como corresponde, después de su horario de trabajo, sin utilizar recursos públicos. ¿Hay suficiente apoyo interno a su candidatura, senadora Goych? Se lo pregunto pensando en todas las notas políticas que hablan de dificultades al interior de la democracia cristiana, de alguna resistencia de quienes no están en la mesa directiva, de la gente que encabeza, por ejemplo, la diputada Jasna Proboste, que se están poniendo en distintos escenarios para la noche del día 19, este grupo de diputados que salió a plantear que si es Alejandro Guillé quien pasa la segunda vuelta esa misma noche, hay que apoyarlo. Usted decía que no necesariamente ir a saludar a quien pase significa endosarle apoyo. Yo me gustaría hacer una distinción ahí, lo que yo veo en terreno. Yo nunca había visto a las bases del partido, toda la vida que he tenido, probablemente en los tiempos de la recuperación de la democracia, esa efervescencia, encontrarme con un montón de gente que se identifica como camarada y dice cómo está camarada y salen orgullosos detrás de la candidatura, a decir aquí tenemos una opción, nos levantamos con orgullo, con nuestro planteamiento, va a ser movilizada y yo quiero partir agradeciendo ese entusiasmo, que además lo he visto, ustedes saben que si algo he hecho yo es recorrer Chile en esta candidatura, hemos dicho que quiero ser la presidenta de las regiones y eso se demuestra también en los hechos, no quedándonos solamente en las capitales regionales y a mí me causa gracia cuando el ejemplo es Jasna Proboste, porque estuvimos en Copiapó en una agenda maravillosa, compartimos un churrasco marino exquisito con los pescadores, en una agenda de trabajo en conjunto, entonces yo entiendo que muchas veces el error de nuestro partido es hacer discusiones que deberían darse al interior de la estructura partidaria, hacerla por los medios. Ese es de alguna manera un aprendizaje que tenemos que hacer para no dispersar fuerza, también sería más útil ocupar esas páginas de diario en plantear nuestras propuestas que las tenemos y sólidas y las diferencias que pueden haber que son legítimas, hagamos ¿Y la reunión fijada para este viernes, senadora Goit? ¿A qué apunta entonces cuando hay ninguna reunión fijada para el viernes? Desconozco de qué reunión me hablas. Dirigense, mesa directiva y también quienes no están en la misma línea. Yo espero que el día viernes, que se silencie la campaña, pero nosotros podemos seguir llamando por teléfono, podemos seguir visitando gente, hay que armar todo el día de la elección y yo espero que todos los camaradas estén trabajando en eso, para respaldar no solo la elección en caso de la presidencial, sino también la parlamentaria y la de los consejeros regionales. Esa es la tarea hasta el día domingo. Senadora Carolina Wich, usted ha planteado ideas con respecto a una posibilidad eventual de que se convierta en presidente de la República, pero sin embargo ha habido acusaciones de Sebastián Piñera, por ejemplo, que lo único que busca en Espituto y están los apitutados de su familia en el gobierno. Después le ofreció disculpas. ¿Usted cree que eso es suficiente o sentó ya en la imagen pública de que hay una ambición de poder por el poder? Yo creo que Sebastián Piñera reconoció el error. Yo me alegro de que lo haya hecho. La crítica fue hertera, fue injusta. Demuestra, y yo creo efectivamente, nerviosismo cuando se cae en ese nivel de crítica. Y yo he dicho con mucho orgullo, yo veo el trabajo de mi hermano y sobre todo la defensa de los funcionarios públicos y creo que en eso Sebastián Piñera se ha equivocado. Los funcionarios públicos no son grasa. Yo lo que aspiro a que la función pública se fortalezca, que por eso además nuestra agenda de transparencia, de probidad, de fortalecimiento de la alta dirección pública, de negociación colectiva en el sector público para que no pase lo que están viviendo hoy día muchos chilenos, que van al consultorio, quizás muchos de zonas rurales, por largas trayectos y que los van a mandar de vuelta. Por eso no es lo que yo quiero para Chile. Y solidarizo ahí con muchas personas que hoy día lamentablemente no van a tener la atención. Yo creo que, y acepto en eso la disculpa de Sebastián Piñera al respecto. Él dijo que se arrepentía de haberlo planteado. Senadora, también al tema del pituto apuntan las críticas de un cuñado suyo que publicó una carta, un video, en la última jornada. ¿Le duele que venga de su familia aquella? Mira, a mí me da pena... Es una situación de la familia. Me recuerda lo que le pasó a Lagos en su campaña. ¿Se acuerdan con su ex señora? Sí. Que también fueron a buscar un testimonio para enlodar. Y creo que si hay detrás una intencionalidad política eso es muy lamentable. Porque raya más allá de lo que la ética establece o de las prácticas que son aceptables en campaña. En el caso de la ex esposa de Ricardo Lagos, ella estaba enferma. ¿Es el caso también ahora, senadora? Señor, yo no quiero entrar en detalle de una situación familiar que es dolorosa. Están mis sobrinas que yo adoro de por medio. Mi marido junto a su hermano ya se han referido. Y por respeto a mi familia yo no voy a entrar en detalle. Pero lamento, lo lamento porque creo que es ir más allá de lo que... No solo lo que corresponde, sino éticamente. Ahora, en esta campaña presidencial, Ricardo Lagos participa, pero por afuera. Y él ha tenido expresiones que han sido interpretadas a raíz de una entrevista de apoyo explícito a su campaña. ¿Usted lo siente así? ¿Él le ha planteado que está con usted o no? Mira, a mí me causa mucha gracia que la discusión el día de ayer haya sido el voto del presidente Lagos. O sea, a mí no se me ocurriría, no se me ocurriría ni siquiera preguntarle por quién va a votar. No, o sea, no ese es el punto. Y me llama la atención... Pero lo que él diga es muy importante y tiene mucha gente que lo sigue. Yo voy para allá y yo sí me alegro y reconozco el cómo él ha respaldado una tesis respecto a algo que yo creo que es fundamental para la política hoy día, que es cómo recuperamos la ética, cómo recuperamos la decencia, la garantía de que vamos a hacer las cosas bien. Y lamento, lamento profundamente que la única respuesta del comando de Guillé haya sido primero algo que no existe. Entonces uno dice, perdón, ¿qué es lo que no existe respecto a lo dicho de su vocero? No existe Ricardo Lagos, no existe el llamado a la ética en política, no existe el llamado a dejar de esta discusión que es el poder por el poder para acuerdos entre cuatro paredes. Sobre eso no hay ni una referencia. El punto no es el voto del presidente Lagos. El punto es cómo enfrentamos hoy día la necesidad de hacer mejor política. Y en eso me llama la atención que no haya ni una palabra, ni una palabra del comando de Guillé. O sea, no hay nada que decir al respecto cómo lo enfrentan. Yo espero que sobre eso haya una respuesta. Y eso es lo valioso de la entrevista del presidente Lagos y lo que yo me alegro que él respalde respecto a la tesis que nosotros hemos puesto sobre la mesa. Senadora, para todos los candidatos presidenciales hemos tenido una pregunta que ha llegado desde fuera, desde el Sename. Llega la que vamos a escuchar ahora. Mi nombre es Ricardo Evangelista, yo soy el director ejecutivo de María Ayuda. Mi pregunta para Carolina Goy es la siguiente. Con respecto a la infancia vulnerada, ¿cuáles son las tres principales medidas que usted tomaría para mejorar el sistema residencial? En cuanto al sistema de protección especializada, ¿cuál sería el rol de los organismos colaboradores para la solución de la problemática y crisis actual? ¿Cuál sería la prioridad de la infancia en su gobierno en cuanto al sistema de protección especializada? Bueno, prioridad uno. Yo lo he dicho, me hubiera encantado que hubiéramos hecho un pacto, todos los candidatos presidenciales para avanzar sobre este tema. Porque es inaceptable, es inaceptable que no tengamos avance en la separación del servicio, que se cae de maduro. En eso yo conozco el trabajo de las instituciones colaboradoras y hay una agenda de puntos que deberíamos suscribir todos, que van desde el aumento de la subvención. Yo reconozco además el rol importante de las instituciones colaboradoras, que muchas veces han sido criticados. Pero el proyecto está en el Congreso, no ha salido el Congreso. Y tiene que ponerse urgencia. Yo espero que además terminemos el gobierno con ese proyecto aprobado, que sea ley de la República. Es lo mismo que si en una casa, nuestra familia, a un niño, ni Dios lo quiera, lo violan. Nosotros vamos a movilizar todos los recursos, todos. Vamos a dejar de hacer lo que haya que hacer para apoyarlo. La misma prioridad, yo espero que tenga la infancia, va a tener en mi gobierno, pero esperaría que la tuviéramos hoy día. Y eso significa otorgar más recursos, eso significa mejorar las capacidades y las remuneraciones de quienes están al cuidado de los niños, aumentar la subvención para las instituciones colaboradoras, tener el fortalecimiento de la institucionalidad, cambiar muchas veces la demanda administrativa que hace el Sename por apoyo efectivamente a lo que se hace con la red de infancia, implementar en todos los servicios un programa que creamos en Magallanes, que lo peleamos durante dos años en la Comisión de Salud, que es de apoyo integral en salud mental, para garantizar atenciones, como hablábamos, de psiquiatra, de psicólogo, para niños que han sido gravemente vulnerados. La democracia cristiana, senadora, ha estado ligada al Sename desde hace varios años ya, desde los gobiernos de la concertación. De hecho, los críticos hablan de un bastión de la democracia cristiana. ¿Hay una autocrítica sobre lo que ha pasado allí? Esa autocrítica, de todas maneras, yo en eso he sido la primera en asumirlo, a propósito de los cuestionamientos a los pitutos, o sea, yo creo que aquí ningún servicio en el Sename ni ningún otro puede ser coto de casa de un partido, sea cual sea. Acá lo que nosotros tenemos que recuperar son políticas más bien de Estado, permanente, y sobre todo en temas sensibles como es el tema de infancia, o son los adultos mayores, o en temas donde lo que se necesita es a las mejores capacidades, que no necesariamente tienen que ser militantes o no, pueden serlo igual. Yo no quiero en eso demonizarlo, pero que el criterio sea la expertise técnica y el buen trabajo. Senadora Carolina Goch, hablando de la candidatura de Alejandro Guillé, ¿cuál es la gran coincidencia que tiene con Guillé y cuál es la gran discrepancia? ¿Sabes qué? A propósito de la candidatura de Guillé, a mí me gustaría plantear algo. Yo leo el diario hoy día y me sorprende el cómo cada vez en la forma de enfrentar la campaña se parece más a Sebastián Piñera. Mira, tres cosas. Primero el triunfalismo. Pareciera que la elección ya fue, y yo quiero informarle a Alejandro Guillé y a Sebastián Piñera que es el 19 de noviembre. Y cuidado con el triunfalismo, cuidado con la soberbia, la soberbia, no es buena consejera. Y tenemos experiencia. Va a ser la gente, quienes nos están escuchando hoy día, los que vayan a votar el 19 de noviembre, y definan. Porque aquí pareciera como que ya está cortado. Esa es la discrepancia, es la coincidencia. Primero. Segundo, que también es discrepancia. El nivel de descalificación o esta campaña del terror, la agresividad en los términos. Quizás uno podría tomar ciertas cuñas y no sabría si son de Sebastián Piñera o son de Alejandro Guillé. Y lo escuché escuchábamos ayer en su discurso, en vez de enfocarse y aprovechar el tiempo en plantear propuestas, esto de si ganan uno, es la derrota de los otros. Y yo no creo en esa polarización, no creo en ese país donde unos son buenos y otros son malos. Justamente lo que yo quiero es que salgamos de eso, es que demos un salto, que lo que busca es convocar, lo que busca es que la gente sienta que podemos trabajar en conjunto y volver a retomar prioridades de país. Y lo tercero, que también es una diferencia, es la invisibilización de la mujer. Y permíteme decirlo, y que es algo que yo quiero cambiar en este país. El que hoy día digan que yo voy a ser generalísima, que manden recados por la prensa. Yo como la mayoría de las mujeres de Chile no necesito que me manden recados, ni que me digan lo que tengo que hacer. Y me parece que eso es inaceptable hoy día. Es inaceptable, es como si las mujeres no existiéramos. Y eso se lo digo a las mujeres que nos están escuchando. Ustedes, ustedes, que muchas veces son maltratadas, que se sienten invisibilizadas, las que les pagan menos, ustedes van a definir la elección. Y a ustedes les quiero pedir el apoyo para pasar la segunda vuelta. Con ustedes vamos a dar la sorpresa el 19 de noviembre. Y no es un mensaje de vuelta, senadora, plantear, como lo dice usted, que no se define de continuidad porque la nueva mayoría termina el 11 de marzo. Termina quien sea que pase a segunda vuelta quien sea el presidente. Pero revisan las cuñas, lo han dicho todos. Si la nueva mayoría, como acuerdo político programático, termina el 11 de marzo. ¿Qué pasa con la época cristiana a partir del 19 de marzo? Nosotros lo que hay, del 11 de marzo. 19 de noviembre. 19 de noviembre es la elección, primera vuelta, no se confundan. A propósito de las cosas que ya están definidas. Nosotros, nosotros... Porque si no nos tiene que dar a perder, ¿usted ha sido presidente de la democracia cristiana? Seguramente. Soy, sigo siendo, tengo una subrogancia. Presidente en ejercicio, no quedas vuelta. Sí, que además lo ha hecho estupendamente bien. De hecho, vamos a ir a cerrar el jueves en Coquimbo, acompañarle para hacer un cierre en regiones, que para mí es muy simbólico el último día. Ahora, ¿qué pasa con la democracia cristiana después? Lo que hemos hecho nosotros es una decisión que fue dosada en su momento. Yo lo he reiterado muchas veces, pero me parece que era la decisión necesaria. El no quedarnos como vagón de cola, sino el decir, aquí estamos al frente, recuperamos nuestros equipos técnicos, recuperamos además también nuestra mirada de la política, el rol para transformarnos efectivamente en una alternativa para mucha gente que en estos últimos años, en elecciones anteriores, se ha quedado probablemente en la casa. Y eso significa seguir liderando, seguir liderando un proyecto donde yo espero estar al frente como presidenta y generar una mayoría y rearticularla, tomando lo mejor de nuestra tradición, pero sobre todo dando un salto al futuro. Yo no estoy por quedarnos pegadas, mirando para atrás, sino más bien como nosotros, insisto, volvemos a recuperar capacidad de diálogo, capacidad de proyectar el país en el mediano plazo, cambiar el eje de nuestra gestión hacia el territorio, las políticas públicas. Incluso con una bancada más pequeña, ¿no hay preocupación, temor de un eventual quiebre de la democracia cristiana? No, yo creo que todos esos fantasmas, nosotros vamos a tener un buen resultado. Vamos a tener un buen resultado en condiciones que han sido más adversas. El mejor escenario era, en acuerdo con los otros partidos de la centro-izquierda, no fuimos nosotros los que nos negamos aquello, y lo enfrentamos igual, y yo he visto entusiasmo, un trabajo en terreno dedicado, fraterno también entre nuestros candidatos, y estoy segura que eso va a tener un buen resultado. Senadora, cuando usted dice que la nueva mayoría se termina el 11 de marzo, ¿significa que no hay otro gobierno que involucre a la democracia cristiana y al Partido Comunista? Yo lo he señalado, tal cual en las condiciones que tenemos hoy día con este Partido Comunista, no. El tema para mí, más allá... Pero si usted es la que pasa la segunda vuelta, ¿necesita conversar, por ejemplo, con la gente del Frente Amplio? Es que volvemos a hacer la discusión en si nos juntamos, todos nos juntamos, porque hay que juntarse. Y mira, el mensaje más potente del presidente Lagos ayer era esto de no caer en el poder por el poder, cuando está vacío de ideas, cuando está vacío de contenido, y que esa puede ser la peor de las corrupciones. Esas son exactamente sus palabras. Entonces, yo, más que decir si es con uno o con otro, el punto es qué es lo que vamos a hacer. Y lo que yo no quiero, lo he dicho muchas veces, son vetos ideológicos que nos impidan asumir un país moderno. Cuando la discusión es sobre el ladrillo, quién pone el ladrillo en el hospital. Y vemos en el sótero del río que se suspendieron las cirugías porque no funcionaban, no los pabellones, sino los ascensores. Y la discusión es quién pone el ladrillo para construir el hospital, si lo hace un privado, si siempre lo hace una empresa privada. Entonces, ¿cuál es el veto ideológico a las concesiones? O, además está decir en la ley de ISAPRE que no la hemos modificado porque no se puede validar un sistema privado de seguro donde hay tres millones de chilenos y muchas de ellas mujeres castigadas por la posibilidad de quedar embarazadas. O sea, ni siquiera por quedar embarazadas, porque cada vez se embarazan menos las mujeres. Bien, senadora Carolina Gómez, se nos terminó el tiempo y también la serie que hemos venido realizando con los ocho candidatos presidenciales. Esperamos que a todos les vaya bien el próximo domingo. Yo sé que usted se va a la región de Magallanes el sábado para votar el domingo y después el lunes vuelve a primera hora acá a la capital. El domingo, el domingo volvemos para esperar el resultado en conjunto, en el comando. Y yo quiero agradecer el entusiasmo de tanta gente que se ha sumado a esta campaña y sobre todo reiterar el llamado a quienes nos están escuchando. De ustedes depende el resultado del 19 de noviembre. Y yo los quiero invitar y las quiero invitar sobre todo a que se atrevan. Así como yo me he atrevido, así como cada día en la calle me encuentro más gente que se atreva, que se atreve también votar número uno. Súper fácil. La primera en el voto, Carolina Gómez. Carolina Gómez, senadora de la República, candidata presidencial. Esta mañana en el Diario de Cooperativas. Que tengan una buena jornada. Gracias. Gracias. Esperamos verla si pasa segunda vuelta de nuevo. Pero por supuesto, encantada. Muchas gracias. Oiga, oiga, no he llenado la oiga todavía. ¿Y por qué, Gancho? Mire, para prevenir el contagio de vida.